¿Cómo ves la necesidad? Sí, lo sé. Fíjate que desde hace mucho tiempo mucha gente me decía que por qué no compartía mi historia de éxito como le había hecho para triunfar en una carrera tan competitiva en un país extranjero, obviamente para mí, y entonces tenía ya la inquietud y hace como dos años que le dimos forma, me habló una compañía de seguros para ofrecerme una conferencia y yo la armé prácticamente tres, cuatro semanas, la hice como una prueba y funcionó, la gente le gustó, salió muy contenta, de ahí esa misma compañía me contrató para otras dos conferencias más, luego me contrataron de otras compañías, escuelas, universidades, así que llevamos dos años dando esta conferencia de si cambias tú, cambia todo. ¿Cuál es el objetivo principal de este momento? Pues mira, la... vengan, vengan, acompáñenos. El objetivo principal no solamente es contar la historia de éxitos, sino que la gente se lleve algo, entonces lo que hago yo es que hago un desglose de cómo fue mi proceso personal de cambio para poder lograr los sueños que quería, entonces la historia, que ustedes al rato la van a ver, está muy interesante porque hay facetas de mi vida que la gente no conoce ni se imagina. Por ejemplo, que yo era un chavo tímido, extremadamente introvertido e inadaptado, ¿no? Entonces todo eso lo tuve que cambiar yo para poder triunfar en una carrera como esta donde lo que menos puede ser es tímido, ¿no? Parar tu escenario contra miles de personas, todo eso. Entonces hablo de cómo hice ese cambio y lo desgloso en cinco pasos. Entonces yo lo que quiero es que la gente no solamente escuche una historia interesante, por momentos puede ser un poco te conmueve, te ríes mucho también, pero que aparte se lleven información que les sirva. ¿Qué es lo que esperas con esta conferencia? Que me oigan, que me oigan y que se les quede algo. Que incida en la vida de los... Por supuesto, mira, yo tuve la gran suerte de que el secretario Eviel Pérez me invitara a este programa maravilloso de las mujeres cuidadoras, que yo creo que es un programa increíble y el poder hablarle a ellas y a toda la gente de Tuxtepec, yo creo que es una gran oportunidad para poder empezar a provocar un cambio, aunque sea de chiquito, una pequeña comunidad. Yo logro que mi mensaje llegue a dos o tres personas y esas personas provoquen un cambio en su familia, en su trabajo, en su comunidad. Yo creo que podemos ir creando una serie de olas que vayan a hacer que al fin y al cabo cambie el mundo, que es lo que todos queremos. ¿Ese día tiene mujeres? ¿Es importante atacar este sector como las mujeres? Pues mira, yo más que atacarlas las apapacho. Pero si tienes razón, yo creo que de repente todo lo que ha vivido nuestra comunidad, yo creo que ha hecho que muchas mujeres todavía no logran despertar y empoderarse y no logran sacar todo el potencial que pueden. A veces la necesidad, como en el caso de las mujeres cuidadoras, es lo que hace que uno saque el 100% y el 1000% y desarrollar todas sus capacidades. Yo creo que, yo digo en la conferencia que hay dos razones por las cuales uno cambia. Una es por inspiración y la otra es por desesperación. Yo la verdad es que los cambios más grandes que he hecho en mi vida han sido por desesperación. Yo lo que pretendo con la conferencia es que toda la gente que venga a escucharme aprenda a cambiar por inspiración y no llegue a un momento de desesperación para tener que hacer. ¿Por qué tan difícil es cuando tienes una etiqueta de gracioso, de una pasada de conductor? Sí, yo sé. Pues mira, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir qué pasa. Yo creo que más que perjudicarme, me ayuda. Porque la gente, ahí sí que con ese gancho, dice, pues vamos a abrazar a tarte y por lo menos me lo voy a pasar bien. Pero si aparte de eso logran aprender algo, logramos instruirlos, motivarlos, inspirarlos a provocar un cambio, pues qué bueno, sí que obviamente no puedo dejar de ser yo. Entonces en el escenario, pues sí hago de repente cosas muy chuscas, otras no tanto, otras un poquito más serias, pero pues no puedo evitar el comediante que traigo dentro. Decías algo muy cierto en las historias que contaba para las mujeres, para las personas, pero hay historias que le han llegado al corazón a Héctor, que han tratado las fibras sensibles, que digan, ah, esto me ha conmovido en tal conferencia. Así es, efectivamente, y no solamente en conferencias, libros que he leído, películas que he visto, personas que he conocido. Yo de hecho en la conferencia hablo de muchísima gente del medio que me ha inspirado a mí, ¿no? Hago un ejemplo muy claro acerca de lo que aprendí con alguien como Fernando Colunga o como Adal Ramones, que en su historia de éxito, que yo tuve la oportunidad de compartir, porque todos empezamos casi casi al mismo tiempo, yo aprendí mucho y trato también de ponerlos a ellos como ejemplo de cosas que la gente igual ni se imagina, pero aparte creo que sí les divierte y les emociona saber que a esa persona que ven en televisión no le fue tan fácil llegar a tener éxito. ¿Qué satisfacciones te está dando? ¿Perdón? ¿Qué satisfacciones te está dando? Muchísimas. Independientemente de la económica, ¿no? Fíjate que yo, como dije en la conferencia, la parte económica es una mera consecuencia de hacer lo que a uno le guste, hacerlo bien, pero satisfacción es muy clara. Yo cuando soy comediante, actor o conductor, la gente se divierte, se ríe, me dicen, oye, qué bien me la pasé en tu show o en tu programa, ¿no? Pero cuando doy conferencia, qué padre que la gente te diga, Héctor, gracias, me cambiaste la vida, me abriste los ojos, me cayeron muchos veintes, me quedo con esto y esto y esto. Es una satisfacción totalmente distinta.